Yo no quiero ser un caso más de feminicidio, ni tráfico de influencia, yo quiero que sea lo más transparente posible. Aló, buenos días, bienvenida, cuéntenos por favor. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio que me dan. Es la única manera que he visto que puede hacer llegar y se pueda de alguna manera hacer justicia. El día lunes 30 de mayo yo presenté mi denuncia por violencia doméstica hacia mi esposo. En menos de 24 horas él ya tiene conocimiento de mi denuncia y la fiscal que lleva a cabo mi caso hace notar que dentro del cuadernillo de investigación no tengo mi informe psicológico. De entrada yo pedí que me den acceso al cuadernillo de investigación, ahí pueden ver la foto de él. Él es mi esposo, él es Gabriel García Mejía, fiscal de la FELCB de la ciudad de Montero. Según las mujeres que han ido a sentar la denuncia en la FELCB, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en Montero lo recordarán. Es el fiscal asignado a investigar a los abusivos, a los maltratadores. Sin embargo, es abusivo también. En una de las agresiones que yo he sufrido ha sido testigo mi hijo. Ha visto, él también es víctima y testigo de la agresión que yo he sufrido. En varias oportunidades yo le he dicho a él, te voy a denunciar porque esto no se puede quedar así. Se supone que tú eres la ley, que tú eres el protector y tú me estás haciendo todo lo contrario a mí. ¿Él qué me responde? Hace lo que quieras, yo me codeo con fiscales, con jueces, con policía. Tu denuncia va a quedar ahí rechazada. Yo tengo influencias dentro de la fiscalía departamental, me codeo con el doctor Mariaca. Él vive en Montero, tiene su vida aparte en Montero y acá en la casa me viene cuando él quiere. Un sábado a tres de la mañana, un domingo a dos de la mañana, me viene a la hora que él le da la gana, por decirlo así. Y viene y cuando, las veces que viene viene a amedrentarme, a insultarme, a denigrarme. Yo en este momento me siento derrotada. Ya siento una derrota anticipada por el mismo hecho de que él se vale del cargo que ocupa allá en Montero. Bueno, en fecha 14 empezamos a discutir por problemas que venimos acarreando ya hace tiempo. Donde él me agrede verbalmente, me insulta, me denigra, me sujeta de las muñecas, me tira al piso. Y es ahí donde yo le digo, esta vez no te voy a dejar pasar un golpe más, le dije, te voy a denunciar ahorita mismo. Quise salir de la casa ese día, pero él me encerró, no me dejó salir, me la quitó las llaves, me dijo que no podía salir. De ahí me siguió hasta la cocina. Yo le dije, voy a salir de esta casa, por favor, Gabriel, dame mis llaves, necesito salir de la casa. Nunca me los dio él. Luego me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ¿qué querés, fregarme mi carrera profesional? ¿Quieres verme preso esta noche? Y me dice, por favor, arreglemos las cosas de la buena. Démonos una oportunidad para que así él pueda nuevamente nosotros rehacer nuestra vida familiar. Me pidió una oportunidad, pero la verdad es que yo ya no soporto más. Yo ya me siento, yo siento que mi vida corre peligro. Yo le pido, por favor, a la fiscal asignada a mi casa. Le hablo como mujer, le hablo como ciudadana de a pie. Por favor, que tome en cuenta todo lo que yo estoy dentro de mi psicológico, que recién me lo van a tomar. Por favor, que deje a un lado los tintes de colega dentro del ministerio, ya que mi esposo se agarra de ese lado. Ya, por favor, lo único que pido es transparencia e imparcialidad. En mi caso, por favor, yo no quiero ser un caso más de feminicidio, ni tráfico de influencia. Yo quiero que sea lo más transparente posible. Doctora Alejandra Ábalos, no sé si es Alejandra Ábalos o Darcy Bustiniano, porque ahí firman las dos y señalan las dos. Ya, lo único que yo le pido es transparencia e imparcialidad y que mi esposo no se agarre por esa parte. Que para tomar en cuenta, tómelo en cuenta que Gabriel García Mejía no es un fiscal de la FECB de Motero. Tómelo que Gabriel García Mejía es un ciudadano de a pie como cualquier otro. Gracias por ver el video.